Hola niñas y niños, ¿cómo están? Ya comienza este video de Barrio Amigo, en el que tenemos una sorpresa preparada para todos ustedes. Pero antes les quiero decir que no se olviden de suscribirse a este canal, porque subimos mucho contenido preparado para ustedes. ¡Es momento! ¡Nos vemos ahí! Primero hay que entender que la higiene personal es un hábito. Yo recuerdo que era un hábito. Era cuando una persona hacía una acción varias veces que al final se vuelve a costumbre. Como la puntualidad o respetar las normas. ¡Así es! La limpieza también es un hábito que se debe construir para tener una mejor salud. Pero yo tengo buenos hábitos de limpieza, me lavo las manos con agua, a veces, y también me lavo los dientes. ¿Hoy me lavé los dientes? Está bien. Sí, creo que no tengo buenos hábitos de limpieza. Pero no te preocupes, Aitor, porque los hábitos se aprenden. Y nosotras te podemos ayudar. ¿Y por dónde empiezo? Ay, ¿por dónde empezar? ¿Por el huevo? ¿Por la gallina? Tengo que lavar las manos con huevo y jabón. No, no, Aitor. Pero creo que debemos saber primero la historia detrás de la higiene personal. Vámonos a la época de los cavernícolas. Ahí ni se bañaban. Al contrario, Aitor. Tenían mucho cuidado por su aseo personal. Usaban conchas de mar para afeitarse y palitos para sacarse alimento de entre los dientes. Seguro se sacan la carne de tigre de dientes de sable. ¿O de triceratops? Ah, no. Caballó que nos enseñó que los humanos no vivieron junto a los dinosaurios. Pero sí lo hicieron los grandes mamíferos que comían en su desayuno, almuerzo, lonche y cena. Con el tiempo, otras personas, como los egipcios y babilonios, crearon nuevos productos de limpieza como aceites, maquillaje, productos para el cabello y hasta usaban baños. ¿Los egipcios tenían baños? ¿En las pirámides? No dentro de la pirámide, pero sí en las edificaciones donde vivían. Y luego, los romanos inventaron los primeros baños termales, donde habían piscinas de agua fría, tibia y caliente, donde todo el mundo se bañaba. Entonces, los romanos eran muy limpios. Bueno, no eran lugares muy higiénicos porque esas piscinas no cambiaban de agua y a veces... ...hacían sus necesidades en ella. ¿Por qué las hacían en ella? ¿No? ¿Porque tenían baños? Tenían unos baños públicos, pero no todo el mundo los usaba. Y hacían sus necesidades en cualquier esquina. Pero supongo que con el tiempo la gente mejoró sus hábitos de limpieza. Lamento contarles que no. En la época de la Edad Media, la época de reyes y caballos, la gente comenzó a creer que la limpieza estaba relacionada con algo inmoral y la peste bubónica comenzó a expandirse por toda Europa. Yo me acuerdo de eso. Tú nos contaste de que era porque tiraban la basura por todas partes. ¡Exacto, Inés! Pero la gente pensaba que tenía que ver con otra cosa que no sea limpieza. La gente se bañaba cuando se casaban o cuando se enfermaban. Eso es bien poquito. Hasta para mí. Y se bañaban con trapos secos o se echaban perfumes. Creo que a mí no me habría gustado vivir en la Edad Media. Pero en esa época, ellos vivían acostumbrados al olor y muy felices, a pesar de todo. La higiene no fue importante hasta que se comenzaron a formar las grandes ciudades y fábricas. Para cuidar la limpieza de todas y todos, se prohibió lanzar los desechos a la calle. ¡Ay, por fin! Y ahora habrá que se den cuenta que no se puede tirar la basura por cualquier lado. Y así como organizaron la limpieza en las calles, lo hicieron también en la casa. Instalando baños en casa, centros de trabajo y espacios públicos. Y se comenzó a usar el cloro como producto de limpieza. ¿Cómo hacen en mi casa? Mi papá dice que es para desinfectar todo. Lo deja todo impecable. Y así fue como, poco a poco, comenzó a darse más importancia a la higiene. Y comenzaron a aparecer nuevos inventos para mejorar la limpieza en nuestras vidas. Como los inodoros o water. Las tuberías donde se van los desechos. Las duchas. Y comenzaron a instaurarse los buenos hábitos de higiene. ¿Cuáles son esos hábitos? Es para un amigo, no para mí. Ah, para un amigo. Ya, entonces dile a tu amigo que son... Lavarse las manos antes y después de comer. Lavarse la cara con jabones apropiados para nuestra piel. Apunta, ¿sí? Lavarse los dientes al menos dos veces al día con un buen cepillo. Y pasta dental. Y bañarse frecuentemente con jabón para la piel y shampoo para el cabello. Con eso evitamos los problemas que pueden causar tener una higiene personal deficiente. Hola chicos y chicas. Este episodio ya se ha terminado. Pero no nos pongamos tristes. Porque con un solo clic acá, podemos seguir viendo más capítulos de Barrio Amigo. Y les aseguro que les van a encantar. Y antes de continuar con la diversión, recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. Para que no se pierdan de ninguno otro. Ahora sí, nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!